Te va a ver en el mapa Quítense pero si a la chingada todos Quítense la chingada, este es el Popocatépetl No, ya me ganaron No sé por qué vas más rápido ¡Jinga tu madre! ¡Spiderman! ¡Ah no! Ganaron otros ¡Maldita sea! ¡Fuga mi gente, fuga! ¡No mames! ¡Me va a ganar el landing! ¡Oh shit man! ¡Oh! ¡Pura cagada! ¿Qué hay alguien? ¡Oh! ¡Oh! Vi tomándose algo. Ya tienen escudos. Ay, puro su fusil. No chingues. A veces las tirolinas se me buggean un poco. Ok. Vamos, ven de la tierra encita unos buenos escuditos. Ok. ¿Dan un chingo de escudo esas madres? Mira, no se pudo ningún reto ni pedo. Veremos qué siguen los otros, pero... Vamos a ver si nos encontramos a... El salchichón, el pelón o la banana. Y si no... Vamos a ver si ganamos. Preguntas sin boludo. ¿Alguien pasó? No vi. Pasó, sí, pasó. Perga. Ok, gente. Se nota que andamos en el servidor de España. Te quiero mucho, persona que usa el tránsito. Transformers. Ok. No quiero tus pinches notas cagadas. No tenía nada de loot. Pobre Ander. No, no tenía nada de loot. No. 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 Se quedó Nexus afuera de esta partida Oye, que divertido que esté él Pobre chingadera, le pusieron más tiempo a esta madre, estoy segurísima Ay, mataron a Shadon Llegó la piñatiza Puro pinche desodorante Ok Mami Ok Eso, me tocó llaves Ok Genero 2 de vida por la tirolina Eso está chido Oi, oi, oi Ok 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 Tengo que ir para la nieve Ay, ahí está el cabrón Oh, si es las pinches tirolinas, gente Ok Ok Me traban Ok 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 Tengo un ¡No! ¡Jajajaja! Te quiero mucho, amigo Silbert Pero tú puedes verme ¿Qué? Me va a salir aquí la isla ¡Ay, pendejos! A ver si no me llegan ¡Ay, ay, ay! A ver si no me llegan Solo un poco más ¡Un poquito más! El wey de blanco estoy segura que va a venir Pingadera de unos juguitos No va a nadie No va a nadie No ve a nadie en el perímetro Lo que me preocupa más es este lado Pero de aquí lo puedo ver todo Menos ese lado Pero bueno No necesito loot No necesito nada Estamos chidos Estamos free Eso y que me naipeen Eso y que me naipeen Escucho disparos No mames, se desapareció, wey Ah, a lo mejor traes los guantes No venga pa' acá, eh Allá, vaya a la verga Que andamos controlando los pinches belicones No se me hace Me llamo a la verga No se me hace Lo que no hay No se me hace Tien que venir ¡Mira ese pobre hombre! ¡Está bueno el A! ¡Mira, detrás hay otro hombre! ¡Oh, ese ya se lo cargó el payaso! ¡Qué hombre a butón, eh! ¡Ay, no mames! ¡Se quedó a nada! ¡60! ¡Ya se lo chingaron, hombre! ¡Se lo iban a chingar! ¡Pero bueno! ¡No, no me di cuenta! ¡Hola, rensuerte! ¡Hola! ¡No pasa nada! ¡Nunca escuché cuando se subió! ¡O sea, no es que atenta al audio! ¡Escuché nada más el trampolín! ¡Escuché chum! ¡Uy, uy, uy! ¡Pero bueno, fue buena, yo creo! ¡No mames! ¡Me acabé de levantar, güey! Yo pensé que iba a morir así en el lugar 89 Los pinches ojitos apenas se me abren Y traigo gorra para taparme ahí Todo el pedo Vamos a ver quién está vivo ¡Axocer! Tenía muy buen luz Pero bueno No pasa nada Llegó por grieta No vi, la verdad, pero no escuché En esos casos Si ven la visualización por sonido Esta pinche visualización es para Para sordos Y con gente con problemas auditivos Como dice su nombre A mí me vale Pingocha Aquí no ponemos esa madre Nos más nos tapa la pinche pantalla Estoy escuchando bien Y si no escucho Por pendeja Me voy y me arreglo los pinches oídos ¿Sí o no? Vi cuando mataste a Aldito ¿Cómo? No maté a Aldo No quiero recordar Maté a Silver Las ojeras Nada Casi no tengo ojeras Creo Así humilde la tía Se deja matar para que otros ganen Solo mató a Silver Ah, lo murió de una caída No No me digas eso Ay, no, Axocer Estás en mucho peligro Es la salchicha, Axocer Mátalo Es la salchicha O el pelón No, pero creo que es la salchicha Cien por cien Vi a la salchicha Mátalo, Axocer Córrele Que ya nada más van a quedar ocho Ya no hay mexas Es que Dale, Axocer Dale, dale ¡Eso! Es que Sí, no se afectó Pues no sé Yo supongo que tiene que ver Aaron o no Al chile A Chocer Corre La skin de Axocer Se parece a Ren A la verga Sí es cierto, loco Eso es de verdad Qué locura Voy a ponerles alertas Sí, no Si vibra Pues ya Lo puedes arreglar Pero pa' qué Buenos días Tía Me invita una torta de tamal Y un champurrado Ay, bicho Madre Qué pinche ricura Una torta Bueno Nunca he probado la torta de tamal Y el champurrado No me gusta Pero soy tía Así que me debe de gustar Un chingo Gracias, Frank Gary, Arthur ¿Cómo que qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Al contrario Muchísimas gracias Gracias, corazón Por eso te has ido soñando Suscribiéndote, Gary Me ayuda mucho Gracias, gracias Tops Un abrazote Muchas gracias A ver qué tal nos va En las siguientes Opino, opino Yo tampoco he probado La torta de tamal Y soy de México ¿Neta? Ah, sí, mira Si se puede ver Canelita Ah, canelita ¿Quién es? ¿Es Agustín? ¿Canelita? ¿Sí? ¿Quién es Agustín? Son todos los que quedan ya Estaba ganable A ver A ver ¿Quién es Agustín? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Mátale! ¡Se me da nada! Ah, no Pero ya no le van a dar nada ¡Ay, no! ¡No, dale! Pues ya no queda nadie Es que ya no se pueden Los mil dólares ¿Verdad? Se quedaban menos de ocho Ya no, ya no Tienes zona ¿Qué haces? Échate pa' atrás ¡Ay, no! ¡Ay, no! No, men No No Se chingó Trolleó Los nervios ¿Va a ganar por zona? Yo creo Sí, fácil Claro Y es el que mató a Oli Trae mi escopeta Es que no entiendo Por qué Oli Me peleó ahí Si tenía un güey atrás O sea Obviamente lo iban a matar Pero bueno Bueno, bueno Este La siguiente es Sí Con menos de ocho Ya no contaba ¡Gracias!